Padre nuestro, que estás en los cielos, envíe el consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando te llamo, tu mano derrame a mi corazón. Cuando clamo y cojo tu nombre, y de rodillas me inclino a tus pies. Que me perdones de tanta falsidad, y aquí rendido suplico el perdón santificado. Amado, sea tu nombre, en toda la tierra, por los siglos amé. Amado, sea tu nombre, en toda la tierra, por los siglos amé. Que me perdones de tanta falsidad, y aquí rendido suplico el perdón santificado. Amado, sea tu nombre, en toda la tierra, por los siglos amé. Por los siglos amé, por los siglos amé. Que me perdones, Señor. Amado, sea tu nombre, en toda la tierra, por los siglos amé. Que es nuestro Redentor, para salvarte, y darte pronto auxilio. Él es tu fortaleza, el pan de vida eterna, y el Consolador. Él es tu fortaleza, el pan de vida eterna, y el Consolador. Por tanto, es necesario, que seamos dirigentes, y escuche su palabra. De gracia, de gracia, de gracia, manantía. Él es el que nos guía, por sentas de virtud. Y en tus aflicciones, Él te las quitará. Concede el don precioso, de serle siempre fiel. Concede el don precioso, de serle siempre fiel. Por tanto, es necesario, que seamos dirigentes, y escuche su palabra. De gracia, de gracia, de gracia, de gracia, manantía. Él es el que nos guía, por sentas de virtud. Y en tus aflicciones, Él te las quitará. Concede el don precioso, de serle siempre fiel. Concede el don precioso, de serle siempre fiel. Concede el don precioso, de serle siempre fiel. Si necesitas paz y amor, escucha mi voz de clamor. Porque eres mi consolador. Cuando lo encarcelaron al apóstol Pablo, junto a Silas, anunciando al filipense a Jesús, el camino de la salvación. Y en la cárcel de Filipos, cuando Pablo oraba y clamaba al cielo, viniendo clemencia a todo poderoso, le de su poder. La voz se escuchó, y el poder del Señor nuestro Dios. Y a Pablo envió, libertad, su justicia y amor. Y así despertó el carcelero, y se quiso matar. Pablo y Silas le dijeron, que creen en Jesucristo y salvo serán. Mi Dios ha enviado a Jesús, y en él pues debemos creer. Porque es el bendito Señor, que cambia y te da tu paz. Jesús es mi Rey, mi Señor, y mi Salvador. Él me salvó, me quitó el pecado y el mal. Señor, que contra ti yo soy el pecado, y por mi culpa fui a ti. Y me lavaste más y más de mi maldad. Y me lavaste más y más de mi maldad. Pues por eso, mi Dios, mi Dios te lo pido. Por eso, mi Dios, mi amor. tu dolor, pues por eso mi Dios, mi Dios me lo pido, no me abandones y me lleves a tu edad, para alabarte y enfocar tu santo nombre, ya me has limpiado con tu sangre y tu dolor, ya me has limpiado con tu sangre y tu dolor. El 23 de diciembre del año 72, fue la desesperación y horror nicaragüense, la ciudad era Managua, la afectada del dolor, muchos niños y ancianos, descansaban en su hogar, las mujeres y los hombres, eran presas del terror. La ciudad estremecida es Managua de mi amor, es la mano del Señor, la que puso en tu dolor, y pudiste darte cuenta, del poder de nuestro Dios, en las luchas y en las pruebas, todo Dios te salvará. Yo te invito amigo mío, que recibas al Señor, y así tú te has preparado a la venida del Señor. La ciudad estremecida es Managua de mi amor, es la mano del Señor, la que puso en tu dolor, y pudiste darte cuenta, del poder de nuestro Dios, en las luchas y en las pruebas, todo Dios te salvará. Yo te invito amigo mío, que recibas al Señor, y así tú te has preparado a la venida del Señor. Yo te invito amigo mío, que recibas al Señor, y así tú te has preparado a la venida del Señor. Y a Nacio el Mesías, llamado Emanuel, el lecho de paz, su gloria se ve, por templo un pesebre, por cuna un portal, al pobre y humilde, lo viene a salvar, un coro del cielo, se oye el cantar, gloria en las alturas, y en la tierra, paz. María medita en su corazón, y admite ser sierva delante de Dios. Pueblos de la tierra, vengan a adorar, al Rey de los cielos, que ha nacido ya, un coro del cielo, se oye el cantar, gloria en las alturas, y en la tierra, paz. Música 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 En Egipto esclavo fui, sí, 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 oh, sí. Música 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 En los campos de Judea, se oyen cantos celestiales, se apasa los mortales, y en los cielos, gloria sea, alegría, 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 alegría y placer, Música Esta noche nace el niño, en el portal de Belén, esta noche nace el niño, en el portal de Belén, esta noche nace el niño, en el portal de Belén, Música